He vagado durante tanto tiempo que estoy cansado Soy un soldado que viaja sin rumbo donde me lleve el viento El experimento ha sido fallido, Cortana me dijo que fue un estallido No dejo la vida en la que estoy metido, yo solo quiero descansar un... Quiero que me miren como un líder, quiero que me den lo que me piden, que nunca me olviden Quiero terminar, llegar a mi hogar, no queda nada que me intimide Quiero volver a amar, volver a ver el mar, ver mar el mar Ser la verdad, me llamo John el más capaz de borrar toda la oscuridad He pasado por cada esquina del espacio, he matado con las manos y despacio He notado los golpes de cansancio, me domina un demonio que no sacio Míralo, cuidado, directo a su hígado, si quieres morir solo pídelo, dímelo Oye, fantasma, repítelo, me llama muerte y la muerte no puede ser inferior Ver lo que vi para creer, buscando el cómo y el porqué De todo lo que les ocurre a los nuestros Soy la mitad de un hombre, la otra mitad se esconde Bajo una capa de metal pesado Prepárate, si me ves aparecer, escóndete Te daré la caza que mereces, no me reces, soy jefe maestro Seguiré todo recto, cállate que lo merezco Destapar toda verdad, hallaré el camino y veré A todo mi pueblo avanzar I'm back on the halo tip, I'm not gonna take no lip When I face an alien invader, I make damn sure that they know this Fire team Osiris leaves in T-minus 343 When I said I was ready to fry it, believe I didn't mean Thomas had quite a seat with the laser side So Cyrus is gonna blind you between both irises Anything except perfection on our side is nothing but a minor glitch You might as well lie in a ditch, hiding, twitching, crying, cringing, whining, winting, rining, flinching Hi, you'll just need time for the legend You are better, get out of the war zone Unless you're looking for a way to make powder of your bone I roll stones, I'm unkillable like Keith Richards The Covenant's a cover group of colonies, bitches I'm a guardian guard in the garden for garbage and I'll beg your pardon If you're not, this Spartan's gonna pick you off With firearm vehicle armour, clips the law Second to second increasing the speed I'm teaching a lesson to people that need it strategically keeping you guessing and pressing forever and never knowing where I should leave it Ver lo que vi para creer, buscando el cómo y el porqué de todo lo que les ocurre a los nuestros Soy la mitad de un hombre, la otra mitad se esconde bajo una capa de metal pesado Prepárate, si me ves aparecer escóndete, te daré la caza que mereces, no me reces, soy jefe maestro Seguiré todo recto, cállate que lo merezco, destapar toda verdad, hallar el camino y veré A todo mi pueblo va a un tarajeo